Esta es la institución de educación inicial Niños Jesucidos del Asentamiento Humano Horacio Ceballos, en ATE. Aquí estudian 60 niños, pero 28 se han quedado sin su aula por el desplome del techo que hoy se sostiene con algunos palos. Para que los niños de 3 años sigan estudiando, se le tuvo que trasladar al turno tarde. Pese a la situación, los padres no se han cruzado de brazos y han comenzado a trabajar para contar con un nuevo módulo que albergue a sus pequeños. Ellos han recibido la atención de una funcionaria del Programa Nacional de Infraestructura que les ha dejado recomendaciones. Uno de los requisitos de la PRONED para que nos traiga el módulo es que tenemos que tener el muro, porque si no, no nos lo va a dar. Entonces ya nosotros hemos hecho la colecta por tractores. Los padres no cuentan con mayores recursos. Ellos precisan que necesitan cemento, fierro y otros materiales. Si nosotros podemos poner la mano de obra, entonces para así no quedarnos sin el módulo. También piden ayuda técnica, porque hay que colocar primero el muro de contención. Todo cuenta para la seguridad y la educación de los menores, razón por la cual los padres de familia han habilitado el número 902-889-424 para hacer depósitos en Yape o Plín a nombre de Paola Tueros.